En el marco de las actividades programadas por la Municipalidad de Osa, a través de la Oficina de Gestión Ambiental y el Comité del Programa de Gestión Ambiental Institucional, se llevó a cabo la primera feria sin carro en la Municipalidad de Secantón, a que se firmó la declaratoria de la bicicleta como el medio oficial de transporte, trabajo y recreación del Cantón. Esta actividad es organizada por diferentes grupos y comandada por el Departamento de Ambiente de la Municipalidad, de lo que se trata es de hacer conciencia entre los jóvenes, estudiantes y la población en general, de cómo debemos cuidar el ambiente con diferentes medidas, alternativas. Hoy estamos firmando un acuerdo municipal donde declaramos la bicicleta como el vehículo primordial de uso de nuestras carreteras. Además se inaugura el programa ECOINS, la nueva moneda virtual que pueden ganar al entregar los residuos valorizables como plástico, lata, papel y otros. Hoy estamos con lo que es la apertura de ECOINS, que es una plataforma de canje de moneda virtual, verdad, en donde los habitantes podrán venir a entregar sus residuos y una vez ahí en el puesto, el compañero les va a mostrar cómo registrar su cuenta en la página www.ecoins.eco, posterior a ello y dependiendo de la cantidad de monedas que tengan, podrán canjearlas en diferentes comercios, en hoteles de sostenibilidad, en juguetería. En la ecocleteada los participantes llevaron tres envases plásticos reciclados que fueron destinados al programa de TAMI OSA Recicla. Una actividad que está fomentando el Departamento de Unidad de Gestión Ambiental con la expectativa de un mayor uso de la bicicleta por parte de los compañeros y los vecinos de Ciudad Cortés para reducir un poco lo que es el impacto ambiental también. TAMI nació desde el 2016, verdad, el programa TAMI OSA Recicla, que tenemos la ruta de recolección de residuos valorizables dos veces al mes en cada distrito y TAMI tiene ahora un nuevo programa, hoy es el día que se está inaugurando la participación en la plataforma de ECOINS o Ecolones, como se llamaba antes. Además, hubo presentaciones de vehículos eléctricos, están informativos, charlas y muchas actividades.